Para restar fracciones, tenemos que multiplicar así, en diagonal y luego los de abajo. Así que, por acá, siempre primero esta diagonal, 5 por 5, 25. Baja menos, ahora esta diagonal, 2 por 2, 4. Ahora los de abajo, 2 por 5, 10. Listo, ahora arriba se resta, 25 menos 4 es 21. Ahora debajo, el 10. Ahora la pregunta, ¿acá termina o se tiene que simplificar? O sea, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? No, ¿verdad? Porque el 10, por ejemplo, solo se puede dividir entre 2 y entre 5, pero el otro, el 21, no se puede justo entre esos números, por eso acaba ahí. Ya.